El camino de la costa fue desde siempre el sendero de la fe. Corre paralelo a la margen derecha del río Dulce, vinculando a una sucesión de pueblos indios como Manogasta, Tuama, Silípica, Sumamao, cada uno de ellos con sus viejas capillas en las cuales moran las imágenes que motivaron el surgir de puras devociones populares. Hoy asistiremos a la festividad de Santa Bárbara en Manogasta, la antigua posta del Camino Real. Si recorremos desde la ciudad de Santiago del Estero unos 37 kilómetros hacia el sur, siempre por el camino de la costa, llegaremos a Manogasta, antiguo pueblo tonocotés emplazado en el corazón del departamento Silípica. Tras el arribo de los españoles a estas tierras, las de Manogasta fueron convertidas en encomienda de un gran señor. Aunque a fines del 1600, los indios seguían reclamándolas como suyas, ya que en las chacras que trabajaban, insistían, habían vivido sus antepasados. En 1737, el cabildo santiagueño mandó a todos los pueblos aborígenes, que por aquel tiempo eran unos 23, a levantar altares para la celebración de Corpus Christi. Y Manogasta lo hizo. Por Manogasta pasó un contingente de más de 200 voluntarios santiagueños que marchaban en defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. Por el Camino Real, o Camino de la Costa, o Sendero de la Fe, que unía el puerto de Buenos Aires con Potosí, avanzó el Ejército Libertador. Pasó Juan José Castelli, Ortiz de Ocampo y los generales San Martín y Belgrano. Pero en la mitad del camino los detuvo un añoso algarrobo, el mismo que hoy, ya seco, se conserva de pie y nos indica que hemos llegado a Manogasta. Allí no más, a pocos metros, se levanta la capilla de la patrona del pueblo, Santa Bárbara. Una construcción de antigua data, con arquitectura similar a la de sus vecinos templos, con gruesas paredes, limitadas en sus laterales por soleadas galerías, con una cruz en su cúspide central y sonoras campanas en uno de sus laterales. Muy cerca del templo, extiende el cementerio, con semidestruidos monumentos que, a juzgar por el deterioro que algunos presentan, son de antiguo origen. Santa Bárbara, mártir de la iglesia, fue una joven nacida en Nicomedia, Turquía, hija del rey pagano Dioscoro, quien la entregó en matrimonio a una persona mayor. Y como la joven no aceptaba tal unión, la encerró en una torre, la martirizó y finalmente él mismo, su propio padre, la decapitó en la cima de una montaña. De pronto, cuando lo estaba haciendo, se precipitó una fuerte tormenta y un rayo cayó sobre el verdugo fulminándolo. Por ello, a Santa Bárbara acuden, con sus rezos, los agricultores para pedirle que proteja sus sembradíos de fuertes lluvias e inundaciones. Por ello, Santa Bárbara es, además, patrona de los militares, especialmente los pertenecientes a artillería. Es protectora de bomberos, de mineros y de todos aquellos que trabajan usando diariamente explosivos. En los barcos, por ejemplo, a los depósitos de armas y municiones se les llama Santa Bárbara. La venerada imagen de Santa Bárbara viste de rojo, el color preferido por los aborígenes que simboliza el martirio al que fue sometida. En su mano derecha lleva una palma que representa la liberación y en la izquierda una Biblia, libro sagrado sobre el cual fundamentó su vida y sobre el mismo se posa una torre de plata con tres ventanas que representan a la Santísima Trinidad. Desde 1687, cada 4 de diciembre, se celebra en Manogasta la fiesta de Santa Bárbara. Es un día de gran regocijo. Los servidores se organizan, los vendedores de baratijas levantan sus puestos, comienzan a girar las ruletas y a funcionar otras atracciones. La tarde avanza y da lugar a las tradicionales vivas, cuando hombres y caballos se asocian en frenética carrera para homenajear a la Santa. Las corridas de los indios, costumbre de larga data, lamentablemente va perdiéndose año tras año. Y llegan los promesantes, provenientes de 35 comunidades vecinas. Vienen en procesión cargando las imágenes de sus santos patrones, la Virgen India de Tuama, San Ramón, Santa Rosa, Nuestra Señora de la Merced, San José, el Corazón de Jesús, entre otras tantas. Y para recibir a las visitas, portada por una treintena de niños, sale del templo una réplica de la imagen de Santa Bárbara. Bajo grandes enramadas, se come, se bebe y se baila animadamente. Y cuando cae la tarde, la imagen principal de Santa Bárbara, portada por mayores, ocupa un lugar de preferencia. El sacerdote oficia la misa y, tras una corta procesión en torno al campo santo, durante la cual se confunden los rezos con los cánticos y el tañir de las campanas, el estruendo de las bombas y cohetes con el retumbar de los bombos, la santa retorna a su habitual aposento. Y en extraña muestra de lo pagano con lo religioso, mientras afuera, bajo la enramada, se reanuda el baile, en la intimidad de la capilla, una devota continúa con su rezo. Dios te salve, bella Bárbara, de Jesús amada esposa, que entre gentiles espinas naciste esa encarnada rosa. Dios te salve, tierna niña, que en tu más florida edad ya adorabas el misterio de la agusta trinidad. Dios te salve, fuerte muro, de constancia y rectitud, modelo de las doncellas, espejo de la virtud. Dios te salve, bella flor, que nunca marchita fuiste, y en medio de los martirios con valor te mantuviste. Dios te salve, gran maestra, cuya enseñanza y dulzura para lograr buena muerte es la senda más segura. Y pues eres abogada de cuantos son tus devotos, atiende Virgen Sagrada a nuestros sencillos votos. Líbranos en esta vida, oh proligiosa doncella, de muerte desprevenida del rayo y de la centella. Concédenos que al morir logremos los sacramentos y que gocemos después de los eternos contentos. Amén. 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 Amén.